Hola buenos días ¿Qué día es? México No, es sábado Se nos hizo tarde Entonces ya no llegamos a Al desayuno Al desayuno de las 7 de la mañana Pero no manchen a las 7 Pero miren ahí está Estos son nuestros dormitorios Y aquí está Una carretera que pasa ¿Es un vlogger? No Y ahí dice University of St. John Missouri Voy a hacer una carretera Y tenemos que cruzar hacia allá Es como... Es como media hora O veinte minutos hacia donde Tenemos que ir a comer y al auditorio Entonces Ahorita Nos vemos Bueno hoy no, todavía no Les voy a enseñar otras cosas Cruzando el puente Mira, preséntate con mis amigos ¿Tus amigos? ¿Quiénes son tus amigos? Yo no tengo amigos ¿Eres un forever alone? Si, forever alone ¿O qué más? Mira, aquí está ¿Qué estatua es? Es como un gimnasio Mega grande ¡Ay, va a ser una! Aquí hay el Student creation Quién sabe qué va a haber ahí Pero hay como juegos creo Este, ¿cuál es? Ahí hay una estatua Media cara La niña es neguita Todos son neguitos ¿Por qué son neguitos? No seas racista, sabe Y... Seguimos Seguimos Biscis Biscis Tienes que ser fiestas en la cárcula 1 No, es que ya hice como... Tres ¿Qué fue eso? Un topo Gracias Yo tuve Termo esta cosa Ah, es edificios de música Otra vez Ya, déjalo hacer Ya, no puedo hacer Oh, ¿qué es eso? Es una cosa rara Veamos qué es Ya, no, rápido Como una escultura de algo Mira, aquí tenía que decir algo Pero no lo dice Así que... Ya, seguimos avanzando Para que... Un árbol Bueno, si encuentro algo interesante Lo vuelvo a grabar Ahorita nos vemos